Música Que ya sea allá en Estados Unidos Quiero que esta meta la realices Y pienses no solamente En que lo que estás haciendo Nos vas a llegar a alegría Sino piensa también En tu familia En tus padres y en tus hermanos Que ellos son el núcleo principal De que ahora tú estés Con nosotros Te deseo toda clase de felicidades Y que todos tus anhelos Y todos tus deseos se te cumplan Y como tú dices siempre Estas palabras de las que estoy hablando En este momento me siento muy nerviosa Porque tú sabes Rafael Que durante 10 años nos hemos acompañado juntos Así es exactamente Es una resolviente más antigua que tenemos ¿no? Y realmente yo me siento triste Pero a la vez Me siento muy contenta De poder estar participando por esta línea telefónica Como siempre era una costumbre Ya sea mía O de todas las oyentes Y los chicos que te sabemos escuchar Quiero desearte muchas felicidades Y acuérdate que aquí en el Perú Y en Bellavista Siempre te estaremos esperando De todas maneras Muchas gracias por tus palabras ¿Recuerdas cómo nos conocimos Flaca? Sí Fue Cuando tú recién estabas haciendo tus timidos Ahí en el 1160 Y Creo que tú participaste en un concurso ¿verdad? Exacto En el año 75 Exacto Me dañé un paquetón Un paquetón de Radio en 60 En aquella época Los paquetes de 1160 Ahora son convertidos en paquetones Sí Traían drive Claro Traían un montón de cosas útiles para el hogar Muy bien Pues esa es una satisfacción De tener un oyente del año 75 Que incansablemente ha seguido nuestros programas Y que hoy nos despide Te agradezco bastante Esta gentileza que has tenido conmigo Flaca Y será Pues hasta una próxima oportunidad Ya sabes La línea abierta del teléfono Que tenga ya Para que puedan llamarme en cualquier momento Ahora sobre todo que existe el viscado directo ¿no? Exacto Que tú marcas el 001 Y luego el teléfono Y ya Ahí estoy contestando yo Ok Y con ese Y vas a contestar tú siempre Por el conejo grande Así es Muy bien Te agradezco mucho tu llamada Muchas gracias Y un buen viaje Muchas gracias Muy amable Chao Un beso grande Gracias Chao Chao Siempre línea ocupada Esto realmente fue algo de las características de nuestro programa Lamentamos por aquello Pero nos alegramos también por la gran cantidad de gente que siempre nos llamó Siempre línea ocupada ahora Pimpinela Cuando son la una de la tarde con cuarenta minutos De hoy quince de abril de mil novecientos ochenta y cinco Nuestro último espacio Tengo esta noche como nunca yo pendiente del teléfono Maldito teléfono Que no quiere llamar Dice que al otro lado alguien espera mi llamada Como espero yo Alguien que siente como yo Amor, orgullo y vanidad No sé su dirección ni su apellido Solo tengo su teléfono Estoy hace dos horas dando vueltas Voy a hablar, no puedo más Niña ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me llama? ¿Quién jugó la culpa? No tiene importancia Tengo que hablar, voy a intentar mil veces más Niña ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me llama? ¿Quién jugó la culpa? No tiene importancia Tengo que hablar, voy a intentar mil veces más No sé su dirección ni su apellido Solo tengo su teléfono Estoy hace dos horas dando vueltas Voy a hablar, no puedo más Niña ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me llama? ¿Quién jugó la culpa? No tiene importancia Tengo que hablar, voy a intentar mil veces más Niña ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me llama? ¿Quién jugó la culpa? No tiene importancia Tengo que hablar, voy a intentar mil veces más El número que usted ha marcado Ha entrado en reparaciones ¿Vean? ¿Vean? El número que usted ha marcado Ha entrado en reparaciones Hasta el nuevo aviso El número que usted ha marcado Ha entrado en reparaciones Hasta el nuevo aviso El número que usted ha marcado realmente estuvo ocupado Porque mucha gente nos llamó desde muy temprano Muchas gracias, son las 13 horas con 43 minutos Un 660